que quieren conversar con el actual senador de la república. El domingo pasado, día que nosotros obviamente no salíamos, fue el Día Internacional de la Mujer. Decidimos a lo largo del programa pasar una serie de materiales, algunos que tienen un tiempo, otros muy recientes, que evocan ese día. Y después sobre el final del programa vamos a explicar lo que haya que explicar, un poquito sobre qué. Arrancamos con un material que tiene algunos años, que hizo el actor y cantante Miguel Bosé, que dura un minuto, que es de una sensibilidad muy alta. Festejando y celebrando a las mujeres. Esto es El Factor Humano. Bienvenidos. El Factor Humano. El Factor Humano. El Factor Humano. El Factor Humano. Que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres que no escuchan canciones románticas y las que lloran con ellas también. Que vivan las mujeres que sueñan con dormir. Y duermen. Que vivan las mujeres que apagan 60 velas porque cumplieron 60 años. Que vivan las mujeres que dejaron de ordenar las cosas que los demás han desordenado. Que vivan las mujeres que tienen hijos y las que los perdieron también. Que vivan. Que vivan las mujeres que saben que un palmito jamás superará un pedazo de chocolate. Que vivan las mujeres que se atreven a vivir. Las que se atreven a vivir. A vivir. Que vivan las mujeres que dejaron de preocuparse por lo que piensa el resto. Y que sin embargo sigue preocupándose por los demás. Que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres. El primer intendente democrático fue Eduardo Malaquina. Intentó ser reelecto y no pudo. Le ganó el nacionalista Eduardo Minuti. Eduardo Minuti intentó ser reelecto y no pudo. Y fue nuevamente electo el colorado Eduardo Malaquina. Que fue el único que en ese periodo pudo ser reelecto. Después fue intendente por primera vez por el Frente Amplio, Ramón Fontisiella. Que intentó ser reelecto y perdió con Germán Cautiño. Como vemos, la reelección en Salto no parece ser un tema demasiado sencillo. Bienvenido, senador Germán Cautiño. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. El gusto de estar en contacto. El saludo a toda la audiencia. También si vamos para Barbieri. Para atrás. Y para varios grandes más. Ha sido todo un desafío para ser reelecto. No es fácil ser reelecto. En Salto. Y el escribano Malaquina lo logra con la reforma de la Constitución. Sí. En algo parecido de lo que nos pasó a nosotros. Termina siendo senador de la República. Fue cuando se pararon las elecciones. Sí, en el tiempo. En el año 99, en donde fue primero la elección nacional y después terminó siendo la elección departamental. Y el escribano Malaquina, como senador de la República, gana aquella elección de mayo. Del 14 de mayo del 99, del 2000, perdón. Del 2000. Fue la primera elección que tuvimos separada en el tiempo. Fue la primera elección. Pero todos los procesos han sido realmente para todos. Antes de entrar en los temas políticos, ¿cuántos años tenés? 44 años y cumplimos el próximo primero de abril 45 años. Así que estamos cerca de entrar en los 45. ¿Cómo está conformada tu familia directa? Mi familia, mi madre. Mi padre falleció en septiembre de 2013. Tengo dos hermanos, Gisela Coutinho, con mis sobrinos, Sofía y Valentín. Tengo a mi hermano, Gonzalo Coutinho, por ahora en proyecto y en proceso. Mi señora, Canuya Mañones. ¿Nombraste a tu hermano y te reíste? No, no. Proyecto de sobrinos y de temas. Mi señora, Canuya Mañones. Mi hijo, Carlos Martín Coutinho, de 22 años. Mi hija, María del Pilar Coutinho, de 16, 17 años. María Yanina, de 12. Y Germán Manuel, de 5 añitos. Así que bueno, tengo universidad, liceo, jardín y bueno. Todos los niveles. Después un poco todo lo que es tíos. Una familia muy unida por todas partes, principalmente por los Rodríguez y Gary. Con tías y primos y realmente una familia numerosa. Rodríguez, Alfini y Gary. Que bueno, que ahí está también un poco este programa. El Capincho Rodríguez, que es hermano de mamá. La tía Pochi, la tía Mari, la tía Rosario. ¿Con tu señora decidieron cerrar la fábrica o...? Sí, sí. La verdad que creemos que... Es un buen número ya. Ya cuatro hijos preciosos, todos. Ya han aportado más que duplicado la media necesaria para mantener la población. Y los disfrutamos mucho. Yo siempre digo, a pesar de la actividad política, a veces de no estar en algún cumpleaños, a veces de no poder estar muchas veces en tantas actividades, igualmente no me siento un padre ausente. Disfruto mi hijo mayor, que al final lo doblo en edad. Y somos... y pasamos hablando de otros temas. Disfruto mis hijas que están viviendo ese nuevo mundo, ¿no? Que realmente es una etapa también preciosa. Y bueno, y Germancito, que cuando no está, cuando no está, me deja un hueco así. Y cuando está, andaría saltando por todas partes. ¿Sabés, Germán, que ese ruido que escuchamos vamos a hacer un corte? Porque si no, el micrófono no nos está dejando que se escuche con la calidad de vida. Así que vamos a una breve pausa y rápidamente volvemos. ¡Gracias! Dicen que la familia nos elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos, y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor. Cuando pensás en seguridad, pensás en Alarma Celse. Años de experiencia. Avalados por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y responsabilidad de su casa o empresa. Circuito cerrado de cámaras, viendo en directo desde donde esté. Alarma Celse. Rincón 49. Teléfono 29-398. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23-704. Teléfono 24-704. 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 Si tu pasión es la cocina, estudia en IGA. Gastronomía y alta cocina. Pastelería profesional. Cocineritos, inscribite antes del 22 de febrero y obtené hasta un 10% de descuento. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Uruguay 449, teléfono 4732-0737. ¡Gracias por ver el video! Atención, Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos. Alquilamos bolquetas para obras, demolición, limpiezas. Tanto particulares como empresas cuentan con nuestro servicio rápido y eficiente. Salto bolquetas. 473-37-686 o 094-103-961. En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La esquina. Bueno, solucionamos esa pequeña interferencia que teníamos con el audio, senador. ¿Por qué quiere volver a ser intendente de Salto después de haber estado durante prácticamente 5 años? Porque creo que quedan un montón de cosas por hacer. Que se pudieron lograr un montón de obras, un montón de temas puntuales en obras de infraestructura, también en obras sociales, pero también me parece que quedan muchas cosas por hacer. También siento que el haber podido estar todo este tiempo como intendente de Salto, me permitió aprender mucho más, tener la oportunidad y la posibilidad de conocer mucho más, de crecer mucho más, de aprender de los errores, de ver los errores que cometí para poder corregir. Y eso me genera toda una expectativa de que voy a ser un mucho mejor intendente en los próximos 5 años que estos, más allá de que yo estoy muy orgulloso de la cantidad de cosas que se pudieron lograr en este periodo. Creo que mi comodidad, y hoy lo decía en varias notas en este comienzo de dos meses de campaña, no hay dudas que está en el Senado. Allí está la comodidad que nunca imaginé. Sí, yo pasaba por ese palacio... ¿Por qué ser cómodo senador de la República? ¿Por qué tiene comodidad? Porque en realidad es otra manera de trabajar legislativa que la ejecutiva. Es un poco estar allí con los principales dirigentes políticos pensando en los proyectos de ley, pensando en los controles. Es otro trabajo, es distinto los tiempos, se habla mucho. Uno va a una sesión del Senado, por ejemplo, y el otro día lo hablábamos con el compañero de banco, el expresidente José Mujica, uno pasa por toda una parte protocolar, se votan las licencias, tienen que votar todos los senadores, vamos al punto de los asuntos centrados, vamos a que definitivamente un senador pidió licencia y el suplente va a prometer, votamos las vicepresidencias, vemos los acuerdos de la Secretaría, empezamos todo un escenario de protocolo que lleva horas a otro ritmo, cómodamente sentado, cada uno tiene su despacho, lo llaman, tiene sus asistentes, tiene todo un contexto que es muy distinto a lo que es una tarea ejecutiva, en donde uno se levanta de mañana y está con los temas desde todos los sectores de interdencia, 120 sectores, casi 2.000 funcionarios, todo un departamento, y desde la salud, pasando por el zoológico, por las plazas, por la empresa de ómnibus, por la recolección, por los espacios públicos, por el alumbrado, porque llegó esto, porque no llegó otro, porque todo, que los proyectos, si está pronto para empezar tal proyecto, que la recuperación del espacio público, que esta obra, que la otra, que por qué no llegó esto, que por qué... Es una vida a mil, que el hogar de anciano, que el hogar de estudiante, uno está prendido de todo, todo el tiempo trabajando en temas a una velocidad y a una decisión sin antecedentes, y más cuando nosotros, como nuestra manera de hacer, que queremos hacer, que queremos estar en todos lados, que queremos recorrer, que la piscina, que las entradas a salto, que este artículo, que el otro, que el Congreso de Intendentes, dos veces vicepresidente del Congreso de Intendentes, genera otra actividad, otro tiempo, y como te decía, estar entre los 31 senadores de la República, acompañado por las máximas autoridades del Uruguay, trabajando como salteño, alguien que vivió 44 años en Salto, que nació en Salto, que está en Salto, y que tiene... Y que muchas veces como salteño miraba y veía casi como un paseo turístico el Palacio Legislativo, y allí en el segundo piso, tener un despacho, una oficina con tanta gente a disposición, con todo, es otro tiempo, es otra vida, y aparte en todas las responsabilidades a ser senador de la República, siempre es otro protocolo. Yo lo digo cuando también, cuando uno va al exterior, o cuando pasa algo, hay un protocolo para un senador, y un protocolo para un intendente, muy distinto, y en el grado de importancia, también, cuando uno viaja, cuando uno está el senador de la República, tiene otro protocolo, otro ingreso, todo es distinto. Pero yo siento que mi vocación, mis ganas de hacer, mi amor por Salto, acá vivo, acá quiero seguir viviendo, acá creo que estoy en el momento justo para seguir haciendo, es la intendencia, y por eso estoy recorriendo todos los barrios, recorriendo todo el interior, buscando que me ayude la mayor cantidad de gente posible, para intentar volver a tener ese honor que obtuve de ser intendente de Salto. ¿Qué diferencias y qué similitudes tiene esta campaña con la que cinco años atrás se llevó a ser intendente? Yo creo que en sí la campaña todavía no empezó. A ver. Faltan 60 días. Me parece que una campaña electoral arranca hoy, como arrancamos nosotros en Salto Nuevo, como han arrancado otros candidatos, con actos en los barrios y en las zonas. Creo que hoy empieza un poco, al menos en nuestro caso, ese barrio por barrio, actos, recorridas, todos los viernes de actos, de giras, mostrando un programa de gobierno, mostrando lo que es la posibilidad de lo que se va a hacer. Por lo tanto, me parece que falta desarrollar la intención o la oportunidad de que haya intercambios, de un montón de cosas que me parece que todavía no empezó. Lo que sí empezó y fue muy duro, fue un poco el escenario de planteos, de agresiones, de situaciones, de recurrir a mentiras para intentar sacar ventaja, de hacerse eco de una agresión innecesaria. Tú has dicho más de la oportunidad. Ha habido otro sistema, pero en sí como campaña creo que que todavía no empezó. Yo lo recuerdo hace cinco años, cuando nosotros empezamos la campaña, empezamos con el germanazo, los actos, boletas y pesos, íbamos a hacer las salas velatorias, íbamos a hacer más piscinas, y ahí empezó un poco a empezar a conversarse qué era lo mejor que había que hacer, si estadio sí, si estadio no. Yo veo que en algún momento los nueve candidatos vamos a tener que estar hablando de campaña y vamos a tener que estar hablando de qué se hizo cuando otros fueron gobierno y qué hicimos nosotros. Hoy por hoy lo único que veo es un poco agravios, destrucción, insistencia de una campaña negativa, principalmente sobre mi persona para intentar sacar ventaja, muchas cosas que no estaban dentro de lo previsto, pero que está recurriendo en forma sistemática algunos candidatos, y que definitivamente me parece que ha sido tan fuerte y tan dura que todos estamos convencidos que ha sido tan así que hay que llamar a tender la mano, hacer una campaña, que al final salteño es todo. Esta es mi tercera candidatura como candidato a intendente, Ernesto. Yo perdí en el 2005 y no me sentí el último, y gané y no me sentí el mejor, y al final del día, el 11 de mayo, la gente quiere que todos los candidatos estemos al otro día, unidos para trabajar por salto, y si yo soy el intendente, sea el intendente de todos, y si alguien me gana, sea el intendente también de lo que hoy hablamos cuando tú empezabas este programa, de mi familia, de mis hijos, de mi gente, y de mi pueblo y mi departamento. Por tanto, creo que está terminando una etapa que es la de la agresión que no conduce a nada, y está empezando otra, que es la de empezar a hablar qué vamos a hacer si alguno de nosotros nos toca ser el intendente de Salvo. Con respecto al qué vamos a hacer, uno de los temas que está desde hace varios meses, y ha sido el punto principal por el cual buena parte de la oposición ha criticado a tu administración, tiene que ver con la situación económica y financiera de la Intendencia. ¿Cómo es hoy esa situación de la Intendencia? Yo creo que en muchos puntos es como yo transmití, en verdad me parece que también fue una estrategia política fuerte que influyó, que dio sus resultados y que por eso se reiteró. Pero la gente es un poco inteligente, en verdad también si empezamos a repasar, en cinco años tuvimos problemas dos meses. Uno lo que fue casi allí de las elecciones nacionales, y otra ahora cuando estábamos empezando las departamentales. Yo no quiero hablar del pasado, quiero hablar del presente y del futuro. Lo que sí digo es que lo que ya nos pasó no nos volverá a pasar, que ya aprendí, que ya tomamos las precauciones que tenemos que tomar, que tenemos que depender de nosotros mismos, y que eso es parte de un pasado, de un aprendizaje más, en un escenario que en realidad la Intendencia nunca cortó sus servicios, siempre siguió con sus obras, no ha dejado de inaugurar obras, todas las obras estaban presupuestadas, todos los recursos han sido los salteños de acuerdo a lo que se consiguió y se trabajó en el presupuesto del Congreso de Intendentes cuando yo fui vicepresidente o como intendente, que se han podido cumplir con muchos compromisos y que hay varios compromisos para mejorar en varios temas, que los funcionarios en realidad hoy ganan hasta veces, en algunos casos tres veces más que hace cinco años, que muchas empresas, hasta hay que agradecerle, porque en verdad como uno a través de diferentes artículos por ley primero tiene que hacer la obra y después de certificada cobrarla han resistido, pero siempre han resistido y siempre le han cobrado a la Intendencia de Salto, y en verdad yo estoy dispuesto a comparar la situación de la Intendencia de Salto con varias Intendencias de todo el país, y ya lo he dicho, se habló muchas veces del famoso fideicomiso, nadie más habla del fideicomiso, hoy todos coinciden que era como Germán decía, ¿Qué pasó con los fideicomisos? Y con los fideicomisos pasó que en realidad lo que pasaba en el Uruguay y lo que es en el país que yo vivo, claramente es la herramienta más transparente y moderna que me permitió hacer la piscina de Palomar, la ciclovía y un montón de obras para Salto, y que como siempre a Germán le exigieron trabajar contado y vivir contado, 800 millones llegamos a fideicomisar, hoy estamos en menos de 100, y cuando llegue Julio, quien asuma el próximo gobierno, no va a tener ningún fideicomiso vigente, eso es una realidad, eso es demostrable, y nadie puede decir lo contrario, y así en cada uno de todos los compromisos que hemos tomado, que hemos asumido, tal cual lo dijimos, y a partir del próximo año cuando ingrese el nuevo presupuesto y los nuevos aportes, ningún aporte está cedido, eso lo saben, y quienes quieren gobernar Salto y están haciendo fuerza, lo saben, y cuando dicen lo contrario, mienten, cuando hablan del déficit, también de mil millones, mienten, y así en varias ocasiones, muchas veces también se podrían solucionar los déficits que maneja la intendencia, pero nosotros nos han obligado a trabajar en un país que tiene más de 30 mil millones de deuda externa, nos han obligado a trabajar contado, decían, hay que comprar nuevos ómnibus, compramos y los pagamos, 35 millones en ómnibus, pero no nos permitieron financiarlo en 10 años, el Uruguay está financiado, todas las intendencias tienen compromisos para el próximo periodo, menos la de Salto, y así y todo, trabajando, con esfuerzo, ingeniándola, teniendo inconvenientes, hemos cumplido con todo, y no hemos cortado ningún servicio, y no hemos trapasado ningún solo precio, ningún salteño en una administración de Germán Coutinho pagó más, ni traspasamos una tasa ni un aumento, si te pones a pensar, yo podría pensar lo mismo de las empresas públicas, porque si la UTE está tan bien, no deja de aumentar, porque la OCE no deja de aumentar, porque hay un montón de empresas públicas que pasan precio inmediatamente, y la intendencia no lo hizo, o a veces, muchas veces vamos a la salud, a la educación, y faltan cosas en escuelas, en liceos, en policlínicas, y nosotros no decimos que es por eso definitivamente está en quiebra todo, o cuando hay inconvenientes y no pueden cumplir, nosotros al final del día siempre hemos cumplido nuestros compromisos, y por lo tanto, me parece que a muchos les interesa hablar de eso, para no hablar de todas las obras que se hizo, poner la intención de que eso sea la campaña, me parece que es una buena estrategia de los candidatos Fontisiella y Lima, que ya han gobernado juntos, que quieren volver a gobernar juntos, y que mientras hablen de ellos, no hablamos de que cuando yo llegué, ellos tenían el boleto a 12 pesos, y hoy estaría más de 20, y yo los llevé a 6, no estaríamos hablando de que cuando nosotros llegamos, las salas velatorias eran indignas en el cementerio central, y hoy no lo son, no estaríamos hablando de que Salto era la ciudad más linda del Uruguay, pero sus entradas no decían lo mismo, y hoy sus entradas dicen otra cosa, ya casi las 3, no estaríamos hablando que allí aparecieron las piscinas de Palomar, la piscina de Rincón de Valentín, por primera vez en la historia una piscina del interior, barrio Artigas, y Saladero, no estaríamos hablando que los abuelos del hogar pagaban hasta el 75% de la jubilación, y ahora no pagan, no estaríamos hablando que con el Mercedes Benz salían a recorrer América Latina, y ahora se lo donó para que hubiera, y existiera una casa amiga, y definitivamente la gente no esté en los pasillos del hospital, y esté en un lugar dando la peor pelea, y la pelea más difícil que es la lucha contra el cáncer, y así podemos seguir, no estaríamos hablando de que en verdad el tarifado solidario ordenó el centro, y después miles de dólares han ido para que 16 personas no videntes salgan a caminar por Salto, y así tantas cosas más, entiendo a la oposición, y al diputado Lime Fontisiella, que quieran hablar de esas cosas, porque si hablamos de todas estas, realmente me parece que no les conviene, porque si hay algo que por encima de mis errores, por la cantidad de cosas que tengo que aprender para el próximo periodo, no paré de trabajar los 5 años, y este departamento es un gran departamento, y si alguien dice lo contrario, es porque estamos viviendo en departamentos distintos. Otro de los asuntos que muchas veces se ha puesto en estos días, y sobre el que han coincidido además distintos candidatos y candidatas, es que tendrían un equipo con menos gente, y mucho menos cargos de confianza de los que tú tienes. Siempre escucho eso. ¿Por qué tenés el equipo que tenés, y la cantidad de cargos que tenés? Porque así se armó el organigrama, y así fue votado en la junta, y así se entendía yo. Hoy dicen que todos van a tener equipos más chicos, pero todos abrirían oficina. No van a poner a nadie de confianza, o nadie de cargo en una oficina. Cuando uno dice, voy a armar una oficina de deporte, uno necesita una dirección. Porque si digo que voy a apostar al deporte, que voy a hacer que Salto sea el protagonista que es en el deporte nuevamente, como lo es. Que tenga escuelas gratuitas como la tiene. Que tenga lo que es las escuelas para personas con capacidades diferentes. Tengo que crear un departamento de deporte. Que tenga las piscinas que tiene. Que tenga históricamente plantel municipal para que los chicos que van a las plazas privadas aprendan a nadar, pero los que van a las piscinas públicas también. Hay que crear una unidad. Y así cada cosa... Hoy todo el mundo dice que va a crear oficinas, pero no dice que va a poner la gente. Entonces, ¿cómo va a ser? Y el nuestro es un presupuesto austero, comparado todavía con lo que ha sido la gestión fonticella, que hoy hace referencia, y uno mira que en verdad hasta el propio exdirector de Hacienda tenía una compensación muy alta, que el propio exdirector de Turismo, Marcelo Fonticella, también tenía compensación, y casi todo el gobierno del exintendente Fonticella tenía compensación, hasta funcionarios cercanos a él. Por lo tanto, nada nuevo. Hoy decir lo que hace cinco años se hizo, o también el diputado de Lima, si piensa que puede tener, va a tener que, más que tener más áreas, va a tener que cerrar más áreas. Igualmente, yo, todos los que están conmigo trabajan. Yo creo que ha quedado públicamente en varios escenarios, que en verdad, los que están conmigo trabajan todos. Si te tocara de nuevo ser intendente, ¿pensarías en el mismo tipo de organigrama? No. ¿O lo redefinirías? No. La autonomía, el sueño de la intendencia, las libertades de hacer una intendencia, te generan eso. Vamos a hacer un nuevo organigrama, y vamos a convocar más gente distinta. ¿Otra vez intentando que haya de todos los partidos? Sí. Yo siento que tengo el mejor equipo, pero no todos los mejores salteños pertenecen a Vamos Alto y a mi colectividad. Hay salteños con una capacidad impresionante en el frente amplio, que ojalá, que si me toca ganar, esta vez accedan a ayudarme, y a no pararse enfrente. Porque al final las cosas saldrán y van a salir igual porque Salto se lo merece y porque vamos a luchar, y ellos nos pueden ayudar. Del Partido Nacional, del Partido Independiente y de todos los partidos que nos puedan ayudar. Creer yo que los mejores son los que andan conmigo sería realmente un error fatal. Y creer que no necesito a los mejores para volver a intentar hacer un gran gobierno para Salto sería otro error. Te invito a que hagamos una pausa, después seguimos conversando. Bueno, el verso ese que le hacemos a las nenas desde que son chiquitas, desde que son como princesas, bueno, miren esta publicidad centroamericana y qué dice sobre las mujeres cuando dejan de convertirse en princesas. Ya volvemos. De niñas nos encantaba que nos contaran cuentos donde todos terminaban felices comiendo perdiz. Cuentos de princesas nos dejaron creer que teníamos que ser bonitas, perfectas, buenas. Que teníamos que esperar a que un príncipe guapo y fuerte nos salvara. Nos crearon un mundo donde cantar y reír eran nuestros mejores poderes, donde no importaba lo que pasara afuera. Pero se les olvidó mencionar que las princesas son mujeres. Mujeres que dejan sus tacones y salen a caminar con sus zapatos planos. Que aciertan y se equivocan. Que toman decisiones. Mujeres que eligen, que piensan, que actúan. Mujeres libres que transforman vidas. Mujeres poderosas con la capacidad de cambiar el mundo. Mujeres que transforman vidas. 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 Dicen que la familia no se elige Pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido Y aunque no siempre estén todos juntos Y cada uno haga su vida a su manera Cuando más los necesitas están ahí De la forma que sea Para acompañarte sin preguntar por qué Por eso es tan importante la familia Pero cuando seas más grande Lo vas a entender mejor Cuando pensás en seguridad Pensás en Alarma Celse Años de experiencia Avalados por el Ministerio del Interior Para garantizar la seguridad y responsabilidad De su casa o empresa Circuito cerrado de cámaras Viendo en directo desde donde esté Alarma Celse Rincón 49 Teléfono 29398 Todo el poder de la naturaleza Al servicio de su salud Milton Viera Probada trayectoria y resultados notables En medicina natural y etoecología Venta de plantas medicinales Y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas Milton Viera Y punto 19 de abril 861 Teléfono 23704 Dos mentiras Venta de plantas Dos mentiras Tw While Altar De la naturaleza TEMPO ¡Gracias por ver el video! Inscribite antes del 22 de febrero y obtené hasta un 10% de descuento. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Uruguay 449, teléfono 4732-0737. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Tanto particulares como empresas cuentan con nuestro servicio rápido y eficiente. Salto Polquitas 473-37686 o 094-103-961. En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La esquina. Seguimos creciendo para darte lo mejor. Seguimos hablando con Germán Cautiño, que quiere ser reelecto como intendente de Salto. Muchas gracias por todos los mensajes, de toda la forma que están llegando. Ya algunos los vamos a ir resumiendo y preguntando. Vienen varios mensajes que tienen que ver con el tema del atraso en los pagos de los proveedores. Algunos mensajes dicen que hablan de varios meses sin cobro. Otro de deudas muy importantes. Ya hemos dicho, en su momento yo ya he hablado con la parte legal para que se den a conocer todas las empresas. Porque legalmente mi asesor Julio Gutiérrez me recomienda que no porque puede haber intereses criados. Por ejemplo, uno de los que está pidiendo y hoy hace un llamado público es el candidato al ex intendente Fontisiella. Que a su misma vez trabaja con empresas privadas, porque a su misma vez es propietario de una radio. Y así, en varios escenarios, se están manejando empresas y planteos que dice el asesor legal que hay que tomar las precauciones correspondientes. Igualmente, desde lo político, como yo creo, y que hay que mostrar todo. Antes de la campaña vamos a mostrar todo y vamos a ir transmitiendo, no cumplir ninguna ilegalidad en ese sentido. Por lo tanto, se va a saber. También nunca a nadie le cortó un servicio. Acá a los funcionarios nunca se les tocó una hora. Los proveedores, con los proveedores seguimos inaugurando obras. Más allá de que el sistema que vamos a pelear en el Congreso Intendente es que las obras tengan la posibilidad y la oportunidad de pagos o entregas adelantadas. No es real. No existe la partida nacional contra una certificación. No existe. Terminás el Víctor Lima y en el tiempo se fija una negociación para pagarte. Terminás una obra, una piscina y en el tiempo surge y se va pagando. Todo es lo que ya pasó. YP. Todo es lo que ya se cobró. FDI. Todo es así. Por lo tanto, muchas veces se hacen muchas cosas, muchas obras. Al proveedor le sirve vender. Le han vendido muchos millones. Y definitivamente a veces terminan haciendo el esfuerzo en recaer en ellos, en hacer el esfuerzo. Pero siempre también o se presenta una licitación y se cumple o se van viendo proveedores. Por lo tanto, no ha sido mayor problema. Yo he estado en el centro comercial. Hemos estado hablando de todas estas cosas. Lo vamos a trabajar en el Congreso Intendente. El Congreso Intendente ha sacado algunos que otros comunicados manifestando también de que nunca se habla de adelanto ni de atraso. Porque es una interpretación doble. Y que definitivamente hay muchas empresas que han sido y han hecho un aporte importante. También la Intendencia y el Pueblo de Salto han sido muy buenos clientes de ellos. No se han cortado publicidades, no se ha cortado ningún servicio y se siguen inaugurando obras. Hoy tenemos bituminizaciones para inaugurar, obras que se siguen haciendo y que están a la vista de todos los salteños. Por lo tanto, creo también que muchas veces puede ser parte de lo que te decía. Buscar un tema que pueda resaltar, que pueda ingresar para no hablar un poco de todo lo demás. Pero lo vamos a mostrar a los números y cuando lo vean, igual que los fideicomisos van a pasar. Van a dejar de hablar porque en verdad en presupuestos de 1.400 y 1.500 millones no existe casi deuda pública. Acá se pagaron deudas históricas de toda una vida con la UTE, con la OCE, hasta le deben a la Intendencia. Y en verdad lo que debe la Intendencia lo va a solucionar, lo va a pagar y lo va a contemplar cuando también desde otras partes se puedan regular en ese equilibrio. Ya te dije, acá pasaron dos meses con determinadas dificultades, que hubo que tomar precauciones. Y ahora, a partir de este momento y a partir del próximo periodo, nada que no sea por nosotros mismos, ni depender de nadie. Y de eso me voy a preocupar y me voy a preocupar también en el Congreso de Intendentes. Y lo he estado charlando con Daniel Martínez, con Lucía Topolán, con varios posibles intendentes de todo el país. De que también más presupuesto, más números, más pagos para que no se genere este inconveniente muchas veces en la financiación de empresas públicas. Pero, dice el asesor legal, no se puede manejar empresas privadas, ni dar información desde esa característica, porque puede haber gente que pueda tener intereses creados, porque estamos hablando de empresas. Y después también, muchas veces, es una información que aparece en las rendiciones de cuentas. A la gente del barrio Burto, que está preocupada por una situación, ya le transmitimos al ex intendente, para, bueno, intentar solucionar. Así que, muchas gracias por mirar. Varios mensajes, también, de distintas partes de la ciudad, y gracias a la gente de los barrios que nos miren. El tema de los pozos. Concretamente, un vecino, un televidente, dice, van tres veces que rompo la moto en los últimos meses. Prioridad, hay que trabajar, es una realidad. Tenemos que trabajar fuertemente en los pozos, y no le podemos echar la culpa a los más de mil milímetros que ha llovido, a la OCE, que muchas veces rompe y no coordina, y a la cantidad de situaciones que puedan estar generadas. Tiene que ser prioridad de acá, todo este tiempo, trabajando sobre los pozos, y a partir de los cinco años, buscar la posibilidad de que todos los recursos vayan sobre los pozos, y sobre mejorar los servicios, y conseguir la inversión pública, de ese gasto público fundamental, que se nos termina yendo, y que nos deja flaco en la eficiencia, y porque terminamos trasladando doctores, llevando remedios, poniendo ambulancias, abriendo policlínicas, pagando y arreglando los temas en escuelas, abriendo destacamentos, buscando un montón de temas del gasto público social, diríamos, que la Intendencia lo hace y necesita, y que a veces deja de volcar todo lo que tiene que hacer para hacerlo. Por lo tanto, intentar que lo otro es importante, pero conseguir que se haga de los lugares que se tenga que hacer, que no tengan que ser suplantados por la Intendencia, y dedicarnos a eso, que es un tema muy importante, y que realmente, creo que ando todos los días, también estoy preocupado. Buena parte del programa ya se nos fue. Estoy recibiendo más mensajes de televidente que me dicen que lo están esperando en la zona sur. Hoy tenemos a la... Hoy tenemos a la... Pero todavía nos quedan algunos minutos. Quiero hablar del futuro. Porque... El futuro es hoy. Quiero hablar del futuro un poquito más lejano. El futuro, a partir del mes de julio, si le tocas volver a ser Intendente de Salto. ¿Con qué tipo de gestión y de administración nos encontraríamos los salteños? Y sobre todo, ¿con qué obras? ¿Qué se apunta a hacer? Más bitumen, más mantenimiento, más cordón cuneta. La oportunidad y la posibilidad de seguir en la recuperación de espacios públicos. Hemos recuperado casi todos, pero quedan algunos proyectos puntuales de recuperación. Avanzar en las obras que ya están autorizadas y proyectadas después de lo que fue un esfuerzo tremendo para poder conseguir los millones de dólares que conseguimos con el BID y presentar ese proyecto que hicimos con nuestros técnicos para dar vuelta al Ceibal. Poder terminar definitivamente lo que es el PI en Barrio Artigas para que se terminen todas esas viviendas que hoy nos tienen que dar un poquito de vergüenza a todos y que vamos a hacer el esfuerzo que ya está aprobado, el poder generar también los predios y que sean esos predios que ya fueron donados por la licencia, se terminen de concentrar y de hacerlo. Como el C8, las viviendas de los naranjeros, jardines, muchas cosas que tenemos que volver a hacer. Posicionarnos turísticamente, seguir generando inversión, seguir generando en eventos, llevar a 5.000 predios para que todo el mundo tenga donde poder hacer su vivienda, seguir que todo eso siga siendo al costo de que ningún salteño sea molestado, de que ningún salteño pague un peso más y todavía con la tranquilidad que nosotros le damos de que todas las cosas que decimos la cumplimos y no como ahora que lo han intentado hasta asustar o mentir con una gestión de cobro que no es real hasta hablando de rematarle los autos cuando todos sabemos que hace años que ya la Intendencia no cobra la patente y que hasta existe un organismo nacional por ley que se suscribe, que tiene hasta un directorio que está integrado por intendentes y representantes del Ministerio de Economía, representantes de OPP y un directorio de un nuevo organismo que está el Congreso Intendente y que eso no es real y por lo tanto seguir buscando esa gestión que sin pasarle precio a la gente se sigan haciendo un montón de cosas por salto. Pero lo que son las salas velatorias del Cementerio Central, hacer las salas velatorias en el Barrio Artigas, un montón de cosas que siguen faltando y que lo estamos proyectando y que lo vamos a ir presentando en todo sentido. Seguir trabajando fuertemente con el centro comercial, con las obras sociales, potencial al refugio, no hay nada más cobarde que pegarle a una mujer. Y hoy todos los candidatos en casi todo el país están hablando si van a hacer o no un hogar transitorio de violencia doméstica cuando nosotros ya lo tenemos implementado hace años y ese hogar ha sido el refugio de mujeres realmente que han pasado el peor momento de su vida con sus hijos y todavía con un acuerdo con el centro comercial tuvimos la oportunidad y la posibilidad de que salgan hasta con trabajo. Seguir apostando al emprendedurismo. Cuando llegamos había un 7.000, fuimos premiados por NOVA en el vínculo público-privado, como sí se hizo. Puerto, aeropuerto. La red de saneamiento llegó a un 90% en épocas del escribano Malaquina. 80% de saneamiento y si todo el mundo se conectara tenían 90%. No hubo más saneamiento. Hay candidatos como el diputado Lima que está repitiendo promesas del 2010. Habló de saneamiento en el William, que va a ser bituminizado, en el Goslino, en el Darroce, en la Chacrita. Y habla de que está todo pronto también para lo que es el saneamiento del Quiroga y Bello Horizonte. Siempre está pronto, siempre está por empezar y seguramente capaz hasta empieza dos meses antes de las elecciones. A nosotros hemos trabajado por encima de las elecciones. A mí cuando me decían, no dones el Mercedes Ben hasta el último año. No hagamos esto hasta el último año. No pongamos 6 pesos hasta el último año porque la gente no lo va a valorar. Yo confío en la gente y sí lo va a valorar. Porque en el momento que me ponga a especular de cuándo hay que hacer las cosas para ganar una elección, o empezar a desear, como desean muchos de ellos que se han parado enfrente, que nos vaya mal, principalmente los que menos tienen, para intentar ganarme, no tengo que seguir haciendo esta actividad. Tengo varios mensajes, senador, de funcionarios municipales, ¿verdad? Entre otros temas, le preguntan por cuándo se van a terminar de liquidar algunas cuestiones que según ellos siguen quedando pendientes. Se reunieron el viernes pasado, Intendencia de Salto, Ministerio de Trabajo y Adeón, y llegaron a un acuerdo y ya están las fechas de que se van a liquidar y se están liquidando. Y hoy mismo ya se están también en parte del acuerdo y las tres partes han trabajado y han colaborado para que se liquiden. Se van a liquidar y no van a volver a pasar. En la elección anterior fue evidente la gran diferencia que hubo en la votación partidaria entre el mes de octubre, en la nacional, cuando en primera vuelta ganó José Mujica, después fuimos a la votación, y la votación de mayo donde usted fue electo intendente. Allí claramente hubo mucha gente del partido nacional que decidió acompañarlo. Especulando un poco, ¿qué piensa que va a pasar en esta elección? Yo coincido mucho en una sola cosa casi contundente con el expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso. Él siempre decía que cuando termina una elección todos arrancamos de cero. Por lo tanto, primer tema, creo que todos arrancamos de cero, que la elección nacional fue nacional, y fue una elección en donde uno se identifica mucho más con el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Popular, el Partido Independiente. Esta creo que se identifica mucho más con las personas, con el vecino, con el candidato, con lo que se hizo, con lo que no se hizo. Juegan un montón de cosas que son totalmente distintas. Hace cinco años fue mucho más difícil para mí. Porque hace cinco años salimos terceros y hasta 5.000 votos por debajo del Partido Nacional. Lo que sí es real es que capaz yo esperaba más y no me fue bien. Esperaba una mejor votación y no me fue bien. La gente en lo nacional no me acompañó y no me fue bien. En octubre de hace cinco años. Y en octubre hace cinco años. En esta esperaba más y me fue mal. Me fui 124 días y estoy pagando los costos. Y estoy intentando recomponer con la gente todo el tiempo. ¿Qué pasó en esos 124 días? Y realmente me dediqué a una campaña nacional que no colmó mis expectativas, y que no colmé las expectativas, que Montevideo fue muy duro para mí. ¿Fue un error haberse ido? No, yo no voy a decir, mi madre dice que puede haber un bien escondido. Lo que sí creo que pasó una oportunidad para un salteño. Fíjate lo difícil que es la política. Yo hace 44 años que vivo en Salto. Y soy senador de la República y estoy entre los 30. Y soy el único senador salteño. Si fuera sencillo llegar a Montevideo, ingresar a Montevideo, no tendría que ser el único senador. Montevideo es durísimo. Es durísimo. Y realmente fui a un terreno que desconocía, un terreno, y no me fue bien. Pero en verdad vine el otro día, empecé a trabajar y empezamos a recomponer. Fue mucho más difícil octubre del 2009 que esta. En aquella salimos tercero, ahora segundo. Y salí a conversar y a hablar con toda la gente, y hoy me están apoyando. 40 listas, y estamos llegando casi a 40 alcaldes que van a ser candidatos de los municipios. Yo siento que la gente ha sido valiente conmigo, que me ha dado el espaldarazo, que cuando bajó el agua vi las rocas, y que en el momento que me caía me ayudó a levantarme, y ahora me está empujando y me está acompañando para intentar llevarme al triunfo. Y ojalá yo pueda conducirlos a que el 10 de mayo volvamos a ganar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti Ernesto por la invitación. ¿Usted sabe que nosotros hemos hecho planteos y estamos trabajando con otros candidatos para ver si existe la posibilidad de que tengamos, no sé si un debate, pero al menos un intercambio de cara a las elecciones del próximo 10 de mayo? ¿De repente puede surgir algo? ¿Usted ha dicho públicamente que sí, que le gustaría? En política, quien pide debate parece que es el que va perdiendo. Yo no quiero llegar a ese escenario, porque si no parece... Lo que sí creo es en el debate, como que en realidad quienes queremos o aspiramos a ser intendentes nada más y nada menos que un departamento como Salto, creo que tenemos que ser capaces de sentarnos ante tu público y el público que nos convoque y decirles y hablarles del pasado, del presente y del futuro. No por nosotros, de quién gana un debate, quién es el más guapo de la barra. Es definitivamente que me parece que Salto se lo merece para poder hablar y desarrollar todos los temas, para que no solamente queden en decirlo, sino en cómo se va a hacer y en qué pasó en cada una de todas las situaciones. Me parece que es sano, que es bueno para la democracia y me parece que es un buen aporte. Por lo tanto, desde ese lugar y por los salteños, y yo convencido que casi sin estrategia real de lo que pueda convenir o no, yo estoy a la orden si tú lográs generar eso. Y te quiero decir también que ha sido un eje de la campaña que yo estoy implementando. Yo estoy convencido que nosotros cometimos errores, pero también estoy convencido que hicimos un montón de cosas. Y estoy convencido que hay una verdad y que hay una honestidad y que yo he actuado correctamente. Por lo tanto, en esta campaña, recorriendo cada lugar, voy a intentar que esa verdad llegue para el 10 de mayo. Si no lo logro, igualmente seguiré trabajando en ella, porque ese honor que me han dado los salteños de ser su intendente, de ser el Senado de la República, de vivir en Salto, de tener la familia que tengo, la cantidad de miles de salteños, que no sé si seremos más o menos, pero son miles, me han apoyado, no tengo pensado perderla. Por lo tanto, voy a trabajar en ese sentido, intentando que hasta el 10 de mayo, todas las cosas que se puedan decir, en el acierto o en el error, tengan respuesta. Y lo que se está diciendo como mentira, que yo puedo comprobar, mostrar que es mentira. Si lo logro, voy a estar contento. Y si no lo logro, el 11 de mayo voy a seguir diciendo, sí, hay una elección, pero esto era mentira, porque me importa también a esta altura que triunfa la verdad. Y en la verdad hay cosas que yo entiendo que algunos lo utilicen como estrategia para intentar ganarme la elección. Pero también tendrán que entender ellos que yo vivo en Salto y mi honor está por encima de todas las cosas. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias. Han quedado decenas de mensajes que ni siquiera pude abrir. Intenté sintetizar el espíritu de algunos que leía. Muchas gracias también por los tweets y hasta por los whatsapp que mandan. Como entenderán, es absolutamente imposible en un programa de una hora atender todas las preguntas, a veces, muchas veces, muy puntuales que ustedes envían. Les dije que hoy vamos a compartir distintos materiales en alusión a la semana que de alguna manera en todo el mundo se viene dando por el tema de la mujer. Todos, en alguna parte de nuestra vida, tenemos mujeres que nos salvan, que nos cuidan, que nos aman, que nos protegen. Yo también tengo las mías. Desde mi abuela Porota, que hace mucho que no está, pasando por mis hijas, que me dieron la oportunidad de aprender lo que es ser papá, y también por mi amor, que me está mirando en este momento. Me despido con uno que es un poco gracioso, pero para que sepan todo lo que significa para nuestras nenas, que ustedes a veces, cuando son muy chiquitas, jueguen con nosotros. Que tengan una buena semana. Esto fue El Factor Humano. ¡Suscríbete! 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 La familia no se elige Dicen que la familia no se elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos, y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor. Cuando pensás en seguridad, pensás en Alarma Celce. Años de experiencia, avalados por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y responsabilidad de su casa o empresa. Circuito cerrado de cámaras, viendo en directo desde donde esté. Alarma Celce, Rincón 49, teléfono 29398. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. Si tu pasión es la cocina, estudia en IGA. Gastronomía y alta cocina. Pastelería profesional. Cocineritos, inscribite antes del 22 de febrero y obtené hasta un 10% de descuento. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Uruguay 449, teléfono 4732 0737. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Atención, Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos. Alquilamos bolquetas para obras, demolición, limpiezas. Tanto particulares como empresas cuentan con nuestro servicio rápido y eficiente. Salto bolquetas, 473-37686 o 094-103-961. En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La esquina. Seguimos creciendo para darte lo mejor. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar.